Claro, porque quiero ver si, capaz, que desmontando el frente Se te soluciona todo, podes poner la otra Sin tocar el desmontar el motor Claro, quiero ver como esta Si, no, pero igual el motor se apoya en esta En esta se apoya una Bueno, vamos a ver que pasa